El albinismo es un trastorno de pigmentación cutánea que puede afectar a cualquier persona está causado por varios trastornos genéticos poco frecuentes que además de provocar hipopigmentación esto es una cantidad anormalmente baja de melanina o despigmentación de la piel pérdida completa del pigmento también pueden provocar trastornos a nivel ocular como reducción de la visión, estrabismo y movimientos oculares involuntarios en este segmento Doctor en Casa estamos junto a la Corporación de Albinos Chile para hablar sobre su trabajo en educación sobre esta condición En Doctor en Casa estamos junto a Claudia Núñez, ella es fundadora de la Corporación Albinos Chile Claudia, bienvenida al programa, muchas gracias por acompañarnos hoy día Muchas gracias Doctor por invitarnos y entregarnos este espacio para dar a conocer un poquito más respecto a nuestra condición y corporación tal Fíjate que interesante lo que están haciendo es un trabajo muy bonito el que desarrollan hoy día en el país y una de las cosas es entender cómo partieron, hace cuánto tiempo parten y cuáles son las áreas de trabajo que están desarrollando dentro de la Corporación Perfecto, bueno la idea de la Corporación nació hace aproximadamente 18 años Éramos un grupo de jóvenes en el fondo que detectamos la necesidad de tener un espacio de información y de contención a los padres con niños con la condición del albinismo ¿Está claro cuál es la condición del albinismo? De cierta manera con mi cabello se puede ver cierta esta condición genética recesiva de la cual se sabe tan poquito y que nosotros en el fondo pensamos por qué no visibilizar nuestra condición porque en un inicio partimos personas con albinismo y obviamente parejas, amigos pero siempre dentro del mismo círculo Claro Después, ya en el año 2013, logramos formalizarnos como corporación y ha sido un camino largo, súper largo, de harto voluntariado con gente profesional que entrega sus horas a disposición para que podamos construir esta institución pero sobre todo una gran familia y una familia que contiene, que informa y que visibiliza la condición del albinismo Entendiendo que hay una ayuda, que hay un aporte, que hay educación ¿Sería bueno entonces en el programa también levantar cuáles son los problemas que tienen las personas que tienen esta condición de albino? Porque independiente de la ayuda que usted hace en la corporación en este programa, donde llegamos muchísima gente en todo Chile también se levanta el tema de entender, ¿no? de entender cuál es la problemática y generar ayuda, generar apoyo, ¿no? Estoy hablando a lo mejor desde los colegios, ¿no es cierto? que me imagino que deba haber bullying y deba haber también todo un problema de discriminación hasta todo lo que significa el tema laboral, por ejemplo Entonces sería súper bueno que nos pudieras orientar, Claudio y pudieras contarle a las personas cuáles son las dificultades que enfrentan Bueno, partamos de qué es el albinismo El albinismo es una condición genética recesiva, como lo había dicho antes Al ser una condición genética recesiva la tasa de personas con albinismo es muy, muy baja y al ser muy baja hay una despreocupación enorme en términos de políticas gubernamentales no existen políticas establecidas para la ayuda de las personas con albinismo ¿Qué tipo de ayuda? O sea, que en el fondo es lo que genera la condición del albinismo La condición del albinismo genera la falta de pigmento total o parcial en las personas no tener pigmento en la piel, no tener pigmento en los ojos no tener pigmento en el pelo ¿Qué produce, en el fondo, cuáles son las consecuencias? De partida, como bien decías tú el aspecto físico, de alguna manera, es lo que más llama la atención de manera social O sea, vamos por la calle, vemos una persona que es totalmente distinta a lo que tú estás acostumbrado a ver obviamente eso impacta en todas las áreas educacionales, laborales, ¿cierto? Pero por otro lado, el punto más duro o más complejo tiene que ver con el aspecto visual Al nosotros no tener pigmento en el ojo todas las personas con albinismo, indiferente al tipo que sea porque existen tipos de albinismo, es todo un mundo Todos tenemos baja visión Todos O sea, una persona con albinismo no ve más me arriesgaría a decir de un 25% Por lo tanto, todas las personas con albinismo requerimos herramientas visuales Herramientas visuales para poder, de alguna manera disminuir la brecha visual en el colegio en un trabajo en la vida cotidiana Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente se vincula más con un aspecto social de este choque, ¿cierto? de diferencia pero la verdad es que para nosotros lo más complejo es el aspecto de la baja visión Y digo que por supuesto, porque ¿qué sucede? En general las personas conocen mucho el concepto de ceguera Las personas ciegas o las personas que ven mal O sea, el que ve mal como tengo mi papá que ve mal y usa lentes Entonces la gente asume que la persona que ve mal se pone lentes y va a ver un 100% un 90% pero en el caso de la baja visión que es un tema un poquito más desconocido aunque nosotros usemos lentes nuestra máxima visión va a ser de un 25% Entonces, sí o sí se requieren lupas sí o sí se requieren zoom sí o sí que se requiere apoyo de los colegios que hay un aspecto que ha ido mejorando bastante sin duda ha mejorado pero todavía falta y eso de alguna manera implica que nosotros como corporación estemos luchando todos los días por visibilizar la condición y que se abran más oportunidades y que la igualdad de condiciones ¿cierto? entre una persona que tiene una buena agudeza visual y él no lo tiene ¿cierto? se equipare un poquito la cancha y también pasando por lo social y bullying es un tema a nivel nacional eso sin duda todos lo sabemos y lamentable absolutamente ahora hablamos fíjate Claudio hablamos de lo social hablamos del tema de discriminación y esto con la condición con cualquier condición hoy día o sea estamos hablando hoy día del albinismo pero ni hablar de la obesidad o sea y la discriminación que existe en eso es terrible entonces si hablamos del mundo de la discriminación o sea tenemos que tener un cambio como seres humanos si este tema va desde cambiar nuestro corazón ¿no? absolutamente y de ahí tenemos que trabajar para adelante ahora si pudiéramos estamos llegando a todas las regiones de Chile estamos desde Rica a Punta Arenas con el programa tanto en televisión como en radio ¿cuál es la recomendación o qué requiere para que lo hagamos así súper simple ¿qué requiere un niñito un niño adolescente joven pequeñito preescolar que está en el colegio ¿cuáles son las ayudas concretas que tenemos que darle a un niñito albino en el colegio? ¿qué cosas son las más importantes que tú me pudieras decir? para hacer un poquito el tema anterior tomando ya partamos de la base que somos una cultura muy indiscriminadora bullying y todo pero pónganse en la posición de la persona que no solamente tiene una diferencia física sino que además tiene en sus hombros el ver mal ¿se entiende? no solamente soy flaco o tengo más peso sino que además tengo que luchar todos los días por cumplir mis metas en una discapacidad visual entonces ¿por qué lo digo para responder tu pregunta? porque por un lado es súper relevante que la comunidad escolar se empape investigue se interese por saber realmente qué es la condición de albinismo que tiene ese chico que está en el colegio ¿qué quiere decir con esto? algo concreto si yo tengo un alumno con albinismo ya saben existe albinos chile usted ingresa nos manda un correo electrónico porque sin duda va a querer tener una orientación mucho más concreta nos escribe y nosotros vamos a poder orientarlo respecto a qué es la condición y qué son las herramientas que el niño va a necesitar eso es lo primero interesarse que realmente te importe tu estudiante lo segundo es tener la apertura a generar comunidad con los padres y de cierta manera no caer los colegios en pensar que hay una sobreprotección del niño por la preocupación de los padres que también pasa como tenemos las condiciones en el fondo normales o comunes en realidad no quiero decir normales comunes de cualquier niño somos igual de inquietos igual de buenos para hablar igual nos portamos mal igual nos portamos bien como cualquier niño de repente es como ah este niño puede hacer todo esto y resulta que no puede hacer esto otro y no le creen al papá que efectivamente hay una prueba entonces primero tomar contacto con la corporación segundo hay en nosotros diseñamos hace dos años atrás más o menos un manual para docente que es patrocinado por el ministerio de educación ah que bueno tú ingresas o tú tú pones en internet albinismo ministerio de educación y te sale de inmediato nuestro artículo o nuestro book en el fondo que orienta a los profesores referente qué herramientas visuales necesita el niño si necesita sentarse adelante tener precaución por ejemplo con las cortinas no me quiero extender mucho como por punto a no ser que me lo permitan porque son muchos los puntos que quizás son relevantes abordar entonces para no hablarlo uno por uno de cierta manera creo que lo mejor es tomar contacto con nosotros o tomar esta guía como propia pero en general si pudiéramos dar algunos tips importantes por ejemplo lo que tú señalabas es decir preferir los primeros puestos para que para que puedan estar delante de la pizarra y tener mejor visión de lo que el profesor está escribiendo en la pizarra me imagino tú señalabas también el tema de la luz no es cierto no estar cerca de una ventana o expuestos al sol directamente sino que en un lugar donde estén más protegidos de la luz solar directa me imagino que en el tema de actividad física por ejemplo de deporte y todo eso también hay que tener cuidado porque si vas a hacer alguna maniobra algún ejercicio que te reviste algún riesgo que requiere saltar una barra alguna cosa especial eso podría transformarse en un accidente si es que la visión es más corta me imagino que está orientado un poquito a eso Claudia totalmente lo más importante es tomar en consideración que el niño tiene baja visión y que uno de los principales dilemas es que al no tener pigmento en el ojo la luz pasa directamente obviamente hay una cierta fotofobia entonces sentarse adelante como ven decías tú ojalá que las cortinas estén cerradas y no te llegue la luz directamente a los ojos preocuparse que el reflejo de la luz en la pizarra no sea tan intenso a la hora de mirar ahora me quiero detener un poquito en el tema del deporte de repente nosotros creemos o tendemos a pensar que mientras más protejamos al niño en relación a estos temas va a ser mejor y aquí estamos hablando de que es lo contrario uno tiene que ser inclusivo en el tema adaptar de alguna manera ese juego para que el niño se incluya con el resto de los compañeros con ciertas cosas por ejemplo lo mismo que decías tú hay una barra ¿sí? y de alguna manera tú dices chuta es que él ve mal se puede caer se puede tropezar no la va a ver simple pon algo de color brillante lleva al niño hacia el lugar muéstrale primero dónde está la barra guíalo tú lo puedes guiar tú le puedes decir a un niño con baja visión esta es la barra esta es la altura que tiene vamos a poner esta cinta fluorescente para que tú también puedas hacerte deporte ¿sí? exacto ahora si el niño se siente totalmente inseguro y definitivamente está en la fila y dice en realidad no veo dónde tengo que hacerlo obviamente respetar eso pero primero intentar la inclusión intentar de todas maneras incorporarlo a la actividad tratando de hacer algunas modificaciones ¿no cierto? que permitan que esté seguro a la celda digamos que eso es muy importante oye Claudita interesantísimo el tema ya estamos estamos el tiempo sé que la televisión nos pilla con los tiempos pero muy interesante lo que están haciendo felicitaciones desde nosotros como programa por la gran actividad que están realizando hoy día en Albinos Chile vamos a dejar acá anotada la página que es www.albinoschile.cl para que como tú bien decías todas las personas que están interesadas en este tema pueden entrar para los profesores para los académicos para todas las personas que están cerca de una persona que tiene esta condición entender más y poder ayudar al que está sentado al lado de usted que eso es muy muy importante bueno y lo que necesiten estamos nosotros siempre disponibles para poder apoyarlos en la difusión de lo que están haciendo mira bueno para contextos no sé si tú te acuerdas esto fue hace muchos muchos años atrás yo me acuerdo mucho de ti porque nosotros estuvimos en Doctor TV hace muchos muchos años atrás y recuerdo muchos años atrás y no te quiero comentar esto porque desde ahí desde ese programa que tuvimos contigo empezamos a potenciar mucho más nuestra corporación me acuerdo que nos reunimos muchos de nosotros en tu programa se nos abrió una puerta muy grande porque conocimos a la Doctora Rosa Pardo que es una genetista no sé especialista ella trabaja con nosotros ahora voluntariamente así que no aprovecho de agradecerte como Albinos Chile también te agradecemos ese espacio de verdad que nos sirvió mucho y eso a todos los que nos están viendo este espacio súper agotado en el tiempo pero www.albinoschile.cl apoyémonos entre todos hagamos un cambio visibilicemos lo que está invisibilizado y nada contamos con muy buenos profesionales que pueden orientar sobre todo en el aspecto de baja visión así que saludo a nuestra Carolina González que debe estar por ahí que es nuestra presidenta actual y que es seca en la baja visión así que eso saludo a la Carolina y también saludo a su pareja que está por ahí al lado porque usted mira para el lado ahí está pidiendo apoyo y ahí está pero preséntelo preséntelo ya estamos terminando así que ya puede entrar dígale que encho nomás y para que lo saludo él es Diego Palominos hola Diego hola hola secretario también de la corporación partimos juntos en esto cuando teníamos como 19 años 18 o 19 años sí y nos sirve también para mostrar que no necesariamente una persona albina está con albino está un poquito doradito pero que podemos hacer instrucción sin duda bien bueno es un tema interesante que podríamos abordar más adelante no de no solamente el problema sino que como ustedes como pareja han salido adelante no es cierto teniendo condiciones que son distintas y también escuchar un poquito la voz de tu pareja ahí más adelante para entender cómo es este mundo porque lo estamos viendo desde cosas que son sociales médicas y todo pero es bonito me gustaría así lo podemos entrevistar a los dos más adelante ningún problema yo feliz y te cuento como ellos me hacen bullying a mí me imagino me imagino pero con amor pero con amor eso esa es la palabra pero con mucho respeto y amor con respeto y con amor un abrazo grande para los dos gracias por la entrevista sé que estamos cambiados de horario ahí entonces aquí desde desde el otro lado del mundo desde Australia desde Australia desde Australia estamos con un cambio ahí feroz de hora así que pero ojo todo esto también es por el tema del albinismo estamos acá para poder seguir aportando a nivel internacional y dar a conocer a nivel mundial nuestra condición así que también seguimos con su corazón dándonos todos muy bien chiquillos bueno estamos comprometidos por una próxima entrevista muchísimas gracias un abrazo grande y que tengan una buena jornada muchas gracias gracias adiós gracias chau debido a que no existe tratamiento para el albinismo es fundamental proteger la piel de los rayos del sol ya que los albinos son muy propensos a las quemaduras solares y al cáncer de piel así también todas las medidas que ya conversamos y que son tendientes a cuidar la vista para más consejos sobre salud y calidad de día lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales doctor en casa y por supuesto en nuestra página web www.mundodec.com pausa y volvemos www.mundodec.com www.mundodec.com www.mundodec.com